¡Vamos! ¡Vamos! Voló y voló sin la esperanza de que volviera sin la esperanza de volver a ver porque se fue sin decir adiós ¡Ay, voluntrina! Dime que vuelves, siento a mi lado, a río temprano, ay Colombia, dime que vuelves, cuantos veces te vuelvo a verano. Voló y voló, sin la esperanza que volviera, sin la esperanza de volverla a ver, porque se fue sin decir adiós. Ay, Golondina, dime que vuelves, siento a mi lado, a río temprano, ay Golondina, dime que vuelves, cuantos veces te vuelvo a verano. Ay, Golondina, dime que vuelves, cuantos veces te vuelves.